¿Cómo andás, José? ¿Cómo andás, Nino? Genial, no me puedo quejar, la verdad. ¿Cómo te sigue tratando el encierro? Supongo que igual que a vos, igual que a todos. Ya con ganas de salir a sacar fotos. Bueno, y ganas de trabajar también. Sí, ¿no? Pero sí, ganas de estar afuera. Che, ya te estás haciendo un inventario de fotitos así, de las cuales vas a tener que ir a sacar fotos. Sí, ya tengo armado por barrio. Por barrio, tengo una lista enorme para sacar. Te voy a seguir con más, tenía conmigo. Sí, sí, afuera, 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 porque tenemos que ir a descubrir lugares, sí, sí, eso es fundamental. Bueno, hoy, siendo 18 horas, va a charla de mate. Sí, qué bueno. Dale, antes que nada, ¿cómo está el sonido? Prueba de sonido, ¿está bien? Está espectacular. Sí. Ahora sí, estamos listos para arrancar. Bueno, maestro. ¿Cómo vamos a organizar la charla acá? El señor José me pasó alrededor de 50 fotos, más o menos. Sí, una exageración, me parece, por las dudas. Va a darle que sobre lo que falte. No, totalmente. Exacto, exacto. Y vamos a empezar a recorrerlas en ese orden, ¿sí? Vamos por la 1. Salmón Feijo Barracas. Bueno, a ver, a ver si se ve bien. Ahí se ve perfecto. Se ve perfecto, genial. Esta foto, cuando la publiqué, la gente me decía que era mentira esta foto. ¿Vos qué decís? Estaba trucada. Parece que está trucada por el hecho de que se ve ahí como una especie de marco, ¿viste? Es raro, por el efecto que hacen las nubes. Pero es una fachada, quedó solo la fachada de ese edificio, ¿no? No, el edificio es así. Parece que tuviera hueco, parece que fuera una pared nada más. Pero si vos te vas allá, si te vas para allá. Después le voy a subir un video de mis historias. Ese edificio es así, solo que está construido en diagonal. Y si vos te parás medio del costado desde donde saqué la foto, parece que fuera un truco, parece que fuera un montaje, cualquier cosa, menos como realmente es. Que es así. Claro. Miren lo que es. Parece que fuera un grafiti, inclusive. Está construido un cerrero que es diagonal. Sí. Sí, no, no. Ahí preguntan, ¿dónde es? En el barrio Barracas, en la calle Salmón Feijó. Después le voy a subir a mis historias la ubicación. Sí, cómo es la casa, que realmente es así. Sí, sorprende y mucho esa estructura. Y a esa le sacaste, pero no por el hecho de que hayas tenido una para contrastar, ¿o sí? No, no, no. Tenía que sacar otra foto por ahí y la vi, no podía creer. Dije, ¿qué es esto? Bien. Ah, mirá, ahí agradecen los, por responder. Sepan que después de la charla, los comentarios, si no llegamos a responderlos, después los revisamos uno por uno y vamos a ir respondiéndoles a cada uno. O sea, ya sean preguntas, lo más probable es que sean más preguntas para José. Sí, o por ahí, algún tema que sea interesante para que yo comparta. De algún barrio, de algún edificio en particular. Claro, cualquier cosa, cualquier cosa. Todo sirve. Esto es una comunidad y la construimos entre todos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a fotos antiguas ahora. Porque ahora vi en todas fotos antiguas. La primera fue una foto actual que, como me llama la atención, quería compartirla. Como para romper el hielo. Vamos por esta foto. Oh, mi edificio preferido. Por lo menos de los que hoy ya no están. El pabellón argentino. Sí. El pabellón argentino, muchos lo saben, sobre todo porque publico fotos cada tanto, está ubicado en la actual Plaza San Martín. Sí. Prácticamente sobre la barranca. Pero originalmente no estaba en Buenos Aires. Ah, ¿no? Se construyó en París. Mirá, pasá la siguiente foto. Vamos a ver dónde estaba. Muy bien. Lo construyeron para la exposición de 1889, el mismo año en el que terminaron la Torre Eiffel. Y el pabellón argentino estaba al lado de la torre. Al lado de la torre. No sé si se puede ver también, por la duda le puse una flecha. Hay una flecha ahí, sí. Ahí se ve perfecto. Estaba al lado de la Torre Eiffel. Lo desmontaron un año después, lo trajeron en barco y lo rearmaron acá. Estuvo casi 40 años en la Plaza San Martín. Hasta que, bueno, se ve que a los vecinos no les gustaría. Y dijeron, bueno, hay que demolerlo. Hay que desarmarlo. ¿Y sabés a dónde fue a parar eso? Pues mirá lo que son las cosas. Lo sacaron de París, de al lado de la Torre Eiffel. Y lo trajeron para Argentina. Y después no lo quisieron más. No, mirá, había cuatro estatuas que están distribuidas por la ciudad. Una la tengo acá a dos cuadras. A la vuelta, en Avenida de los Incas y Zapiola. Otra está en Núñez. Hay otra en Lugano. Que esa tengo que ir a sacarle la foto comparativa. Y la otra creo que está en la Plaza Sudamérica. Después hay un complejo escultórico que está en la Escuela Ragio. Y después no quedó nada más. El resto lo desarmaron. Y vos sabés que es gracioso, porque los restos, o parte de los restos, hace un par de años, los pusieron en venta en Mercado Libre. No, me jodés. ¿Cómo van a hacer eso? Yo sé que en su momento agarraron todos los pedazos y armaron un galpón. Primero en Mataderos. Después creo que le llevaron a la zona oeste. Y después lo pusieron en venta. ¿Cómo pueden hacer eso? A ver, seguís pasando fotos, seguís pasando. Pará, pará, que me voy a tomar un mate. Esto se viene áspero. Esto se viene amargo. Están riquísimos estos mates. Sí, sí. A Corina Escabana no le gustaba. Sí, probablemente. O a la supuesta cuñada Mercedes tampoco le gustaría. Viste. Qué cosa. Ella tenía el palacio al lado. Tenía el palacio al lado, claro, por eso. ¿Y es de esa época que lo volaron o...? ¿O fue un poquito después? ¿No sabés? Nada, porque el palacio de ella creo que es de 1909. Y esto lo volaron en el 33, creo. No me acuerdo los años exactos. Bueno, a ver, sigamos viendo fotos. Quiero ver fotos. Sí, sí, quiero ver fotos. Pero hay que buscar más del pabellón. Vamos. Sí, totalmente. A alguien me pregunta si las fotos que pongo acá son mías. No, las fotos no son... Ninguna foto antigua es mía. No me dan los años para que sea mía la foto. No, no, pero lo que tiene José es que si no conoce a la persona pone foto anónima, viste, una cosa así. Pero si conoce y tiene al fotógrafo logra esa referencia. Sí, para mí es muy importante saber quién fue el que tomó la foto y cuando sé quién fue lo escribo. Claro. Tiene que quedar en claro. Bueno, las fotos actuales, sí, la mayoría son mías. Excepto alguna... Sí, la mayoría son mías. Bien. Ahí está. ¿Ves? Ahí tenés otra vez el pabellón. Esto es una foto aérea de donde estaba. No sé si se ve bien, pero un poco más arriba y a la izquierda está el Palacio Paz. Sí, ahí estaría sobre lo que es, sí, Arenales. Claro. A ver, pasa la siguiente, a ver más ahí. A ver, a ver. Guarden el vivo, te están diciendo ahí. Sí, sí, sí. Sí, 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 después queda publicado en YouTube, en el canal, en la bio mía los pueden ver después. Calculen un par de horas y ya va a estar puesto. Mirá, mirá qué foto fantástica del pabellón. Es impresionante. Esa la tomaron desde el Hotel Plaza. Yo no puedo creer que partes de esto lo estaban vendiendo en Mercado Libre. Realmente es... Sí, la verdad que somos un desastre. Sí, no puede ser. Ahí por estar en Itusaingó los restos del pabellón. Sí sé que estaban en zona oeste. No los pudieron vender, el gobierno no los quería y... Chao. No sé qué habrán hecho al final con eso. Habrán fundido. Hola, Paula. Claro. Yo me imagino... Imaginé el Palacio de Aguas. Ponerle que no les hubiese gustado el Palacio de Aguas. Dios mío. Mirá si lo hubieran desarmado para venderlo. Claro. No, no, no. Un delirio. Un delirio. Vamos a seguir con la... No. Publicado fue un libro de fotos antiguas. No sé, pero estoy en eso, ¿eh? Sí, no es mala idea, ¿eh? Esto, yo lo veo todos los días y me conmueve. El Banco Nación. El Banco Nación. El Banco Nación. Ahora, alejá un poquito la foto. Dale. ¿No falta algo ahí? Mirálo bien. Porque ahí está la esquina de Rivadavia y 25 de Mayo. Pero si mirá un poquito más a la izquierda, no le falta algo. Sí, la extensión del banco, ¿puedes? Claro. Porque eso ocupa toda una manzana entera. Fíjate, pasá la foto anterior. Eh, la siguiente, perdón. La siguiente. Porque ahora vamos a ver qué es lo que había. Dice... Recuerdo qué es lo que había. O sea, es lo que dicen, digamos. Puedes, perdóname, ¿no? Me atrevo a decir. Ahí estaba construida la primera versión del Teatro Colón. ¿No? Sí. Después lo modificaron. Sí. Igual ahí ya no estaba más. Claro. Porque el Teatro Colón lo mudaron, obviamente, ya lo sabemos. Ahí funcionó el Banco Nacional. Se fundió, se hizo el Banco Nación. El edificio lo modificaron, lo adaptaron. Y después... Lo dejaron, ese edificio que ocupaba un cuarto de manzana. El antiguo Banco Nación. Construyeron todo el resto, todo lo que vemos acá. Y después lo demolieron. Ahora, alejé un poquito la foto. Mirá el tamaño de esa cúpula. Es increíble. Es gigante. Ahí se ve realmente lo que es la cúpula. Es enorme. Dicen que es la cuarta cúpula más grande del mundo. Claro. Claro, vos no la ves desde afuera. No, porque está todo atrapado. Pero vos cuando entrás al Banco. Sí. Vos que trabajás a la vuelta. Entraste al Banco Nación. ¿Sabés que no? ¿Sabés que no? Hicieron un recorrido para fotografiar dentro del Banco Nación. Y en ese momento yo no me había picado el bichito de la fotografía. O sea que me lo recontraperdí. Hay una anécdota mayor sobre esto. Argentina y Colón. Que antes del Teatro Colón, de la primera versión del Teatro Colón, ahí había un cementerio. Sí. Sí. Y dicen, o sea, esto me lo dicen porque lo cuentan como anécdota de los que van y recorren, los que pudieron recorrer el Banco Nación. Que las varias puertas del Banco Nación tienen un crucifijo en el picaporte. En honor a eso. ¿En serio? Sí. Creo que se llamaba... Ese mito urbano que tengo y que me contaron, viste. Muero por ir ahí y sacarle fotos a eso. Todo puede ser, pero nunca entraste al banco, no sé, a sacar plata o... No sé, a pagar una boleta. Porque es un banco por adentro. Sí, 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 por dentro. Y lo ves y es inmenso. Es enorme. Vos levantás la mirada y ves esa cúpula y no podés creer. Sí. Sí, sí, sí. Dicen que es la cuarta más grande del mundo. Después de una iglesia que está en África. Ajá. Después creo que viene la Capilla Sixtina. Después viene el Coliseo... No, el Congreso de Estados Unidos. Sí. Creo que mide 50 metros de diámetro. Una locura. Creo que es 50 metros. Una locura. Un cuarto de manzana. Acaba de entrar mi mamá. Qué grande. Qué genio, mi mamá. Saludos a todos, mamá, entonces. Bueno. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver, quiero ver fotos. Cubo. Mirá. A ver, a ver. Uy, esta tiene una historia interesantísima. Dentro de poco la voy a publicar. Alguna vez la publiqué hace mucho. Bueno, este edificio todos lo conocen. Es el edificio del Ministerio de Obras Públicas. Que cuando se estaba por empezar a demoler para construir la nube de julio, tuvieron que dejarlo en pie porque lo acababan de terminar. Muchos lo deben ubicar, el que todavía no lo ubicó. A ver, pasá la siguiente foto. Sí. Hoy funciona el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy se vería, ahí. Ya lo conocemos porque tiene las dos imágenes de Eva. Sí. Y, pero, ¿qué más tiene además de esas dos imágenes? A ver, pasá la siguiente foto. Esta es muy divertida. Solo en la Argentina. Escribe, corra en ese edificio. Monumento a la Coima. Monumento a la Coima. Pues resulta que el arquitecto... Sí. Quería terminar el edificio cuanto antes. Pero claro, vos sabés que siempre que hay obra pública, lamentablemente, hay gente que quiere plata. Bueno, el arquitecto no quería largar plata. Y le pedían, le pedían y no quería. Entonces, ¿qué hizo? Ah, sí, me quieren coimear, acá les voy a dejar un regalito. Fíjate que el edificio es racionalista. Pero estas estatuas no siguen el estilo del edificio. Sonar de co. Sí, exactamente. Dos estatuas. Una tiene una cajita con plata. La otra. Y esta está sacando la mano por atrás como pidiendo la Coima. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí, lo sé, es increíble. La verdad que es increíble. Solamente en la Argentina puede existir esto. La verdad, somos especiales nosotros. Pero, te juro, no la conocí a la... ¿Cómo llegaste a esto? La verdad que no sé, leyendo, historias. Hay muchos libros muy interesantes de la historia de la ciudad. La verdad es que, digamos, estas cosas se van perdiendo, ¿viste? Si no hay alguien que está contándola... Un día van a ver esas estatuas y les va a parecer lo más normal del mundo. ¿Me entendés? Es que, esto tendría que enseñar a tener historia en la escuela. Claro. Sacarte a pasear y empezar a mostrarte, mirá, estas cosas de la ciudad. También. Sí, tú, para los chicos que conozcan su ciudad. Claro. La historia. Yo pensé que somos una de las ciudades más grandes del mundo. Sí. Encima de eso. Encima de eso. Una de las ciudades más grandes del mundo. El monumento a la coima. Mírenlo. Vamos, vamos a pasarlo. A mí me escribieron algo y no llegué a verlo. Monumento a la coima. Sí. ¿Ves? Sobre esto la que está a la derecha. La cajita completa. Sacando la manito. Sacando la manito para atrás. Qué fenómeno el arquitecto, la verdad. Es mortal, es mortal. Tengo una amiga que trabaja ahí y la tengo que ir a visitar para sacar fotos desde arriba, pero... Sí. Bueno, ahora con la pandemia no podemos salir a ningún lado, así que... Hay que sacar fotos desde ahí, ¿eh? Tiene que tener una vista increíble. Todas las nueve. Sí. Bueno, ¿eh? Vamos, fotos, fotos. Quiero ver fotos. Yo puedo estar 17 horas. Puedo estar hasta mañana hablando de las fotos. Sí. No sé, ya no sé cuánto... Ya llevamos 20 minutos hablando, José. Buenísimo. ¿Se pasa? Estoy bien. Todavía te quedan como 40 fotos, así que... Sí. Ahí está. A ver, acércale un poquitito más. A ver, acércale un poquitito más. Esta publiqué una parecida hace poco y había un montón de gente que no podía creerlo. Esto es el barrio de Palermo. ¿Palermo? A la izquierda... Sí, Palermo. A la izquierda yo me muevo para acá, ¿está bien, no? No. No, no, no. Yo voy a decir que a la izquierda está Avenida Las Heras. ¿Sí? Ahí está Las Heras. Ese boulevard donde se ven los arbolitos. La que corta más arriba, esa es Coronel Díaz. Ajá. Ahí se están dando cuenta dónde es. Esta es la Plaza La Cera. Mirá, alguien me escribió ahí, Jorge. La antigua cárcel del Parque La Cera. Mirá vos. Exactamente, que estaba en el siglo XIX ahí. Creo que la demolieron en 1960, más o menos. Ajá, y terminó siendo hoy el Parque La Cera. Hoy está el Parque La Cera, ahí estaba la cárcel. Si mirás un poquito, un par de cuadras más a la derecha, está el Alto Palermo. O una cuadra más. Por ahí no. Ahí estaba, sí, ahí se ve la puntita. Mirá. Esa era la fábrica de cerveza Palermo. ¿De ahí deviene el nombre Alto Palermo? Ah, debe ser por el barrio. Pero miren lo que era. No más, le pusieron cerveza Palermo o estaba en el barrio Palermo. Claro. Claro, el Alto Palermo estaba ahí, a una cuadra. A una cuadra. Impresionante. Está para ir viéndola desde arriba detenidamente, cada una de las esquinas, te digo. O sea, no tiene desperdicio esta foto. Después las puedo publicar en mis historias para los que las quieran ver mejor, las fotos. Sí, las voy a publicar en mis historias. Un ratito cuando terminemos. Nunca vi fotos, pero me contaron la historia de esas cárceles y de la fábrica de cerveza Palermo. Bueno, después mandanos un mensaje con la historia. Así lo agregamos al contenido después. Bien. A ver. Qué linda entrada. Bueno, ahí se puede leer Casa Central. Esta es la Casa Central de la cadena de tiendas Gatti Chávez. Sí. Hoy esa entrada se ve bastante parecida. Hay un negocio de Cuesta Blanca en la esquina de Florida y Perón. Y Perón. Florida y Perón, sí. Y Perón. Lo vienen manteniendo bastante bien, te digo. Por afuera. Por afuera. Y por adentro. No, a ver. Porque ahora por adentro es un edificio de oficinas. Hay pisos con oficinas, igual que cualquier edificio común. Pero querés saber cómo era por adentro. A ver, pasá la siguiente foto. Por Dios. Te cae detrás. Me mataste con esa, ¿eh? A ver. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto, por Dios. Me vuelvo loco. Mirá lo que son esas escalinatas, esos pisos. Tremendo. ¿Por ahí? Mirá lo que es. Para el que estuvo en las galerías Lafayette en París. Bueno. Me va a haber sido como eso. Una locura. Esa escalera. Pasá la foto siguiente. Que hay dos más de estas. Pará que voy a, los voy a acercar un poquito más para que vean, para que se vea el nivel de detalle que tiene. Porque la foto es increíble. Y además el tipo que la sacó, un, a ver, exquisito para ver la fuga, las perspectivas, todo, se puso en un lugar increíble, ¿eh? Captó todo. Sí, lástima que, no sé quién es el fotógrafo, pero con la guita que tenía la tienda le podías pagar a uno bueno. A ver, ¿pasó otra que? Tenés más fotos ahí. Y esto no existe más. Me da bronca, te juro que me da bronca. Miren lo que era esto. Como dice, mira como dice Guillermo ahí, sí, como la galería pacífico. ¿Qué era eso? Mirá. La misma foto que viste en uno de los ángulos. Pará, y esto estamos hablando en 19, ¿cuánto? En 1915, por ahí. No, esto es en 1920. ¿1920? Pone L. Sí. Mirá lo que es. Impresionante. Miren el nivel de detalle que tiene. La caraboya que tiene arriba, mirá lo que es. Sí. No está completa la foto, pero se puede imaginar. Parece un teatro de dos, sí, no sé. Mal, sí. No existe algo así. No, no. Ah, pará. Voy de vuelta a la foto. Miren los detalles de estructuras que tenían. ¿Cómo es que se llaman? Sí, la ornamentación, mirá los ángeles. La ornamentación. Los ángeles. Las rejas. Y todo esto de haber sido hecho a mano, o sea, en 1920 estamos hablando, o sea, es... Todo un lujo, es bueno. Un lujo. No sabían en qué gastarle en esa época. Miren esto. Qué belleza. No, voy a largar a llorar. No, no, no. Miren que ya estoy acostumbrado. No, no, no. Es verdad, esta foto te hace llorar a veces, pero... Sí. Ya te he curtido. No, pero es re lindo poder recordarlo así, viste, aunque sea. Por lo menos quedó algo. Viste. Un recuerdo, aunque sea. Hola, Lau. Les repito, si quieren ir dejando preguntas o comentarios, háganlo, que después nosotros los vamos a ir revisando todos. Por ahí no llegamos. Entre que estamos mostrando y estamos charlando, por ahí no llegamos a verlo, pasan rápido y... Bien. Oh, esta foto es mortal. ¿Esto dónde queda? Alemania, Inglaterra. No, esto para... ¿Esto dónde es? ¿Te suena? Sí, me suena, me suena, me suena, me suena. Es como un... Esto puede estar en Alemania, en Inglaterra, en el norte de Italia. Me suena a la Facultad de Ingeniería, viste, de la UBA, pero... Sí. ¿O no? Exactamente. ¿Sí? En esa época iba a ser la Facultad de Derecho. Ah, fue la Facultad de Derecho. Después pasó a ser Ingeniería. A ver, yo lo digo porque es una de las arquitecturas que a mí más me gustan y paso muy seguido por ahí, viste. Y así, vista sola, que no tiene ningún edificio al lado, qué sé yo, es imponente, ¿no? Parece un castillo de película. Sí. Por supuesto, nunca llegaron a terminarla. No, parece ser... A ver, corregime si el mito es cierto. Digo, por ahí viste... ¿O qué versión tenés vos? ¿Que el arquitecto le erró a la...? ¿Fue por plata? ¿O fue porque le erró a los pesos? Sí, no, dicen que fue por eso, dicen que se suicidó cuando en realidad murió por una enfermedad. Sí. No, se quedaron sin plata. ¿Se quedaron sin plata, decís? Sí. Arturo Prince. Arturo Prince. Hizo un montón de edificios hermosos. Sí. Pero no, lo presionaban para que haga esto y no quería hacer esto. Sí. Al final se quedaron sin plata. Ahí preguntaban si este edificio existe. Sí, 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 existe. Está en la medida en la acera, sí. No, no, no me acuerdo la altura. Mirá, pasá la siguiente foto y vas a ver cómo quedó. No volaron. Construyeron... Sí, no llegaron a volar. No llegaron a construirlo. Pero... La foto anterior es una maqueta. Estaba corriendo la misma suerte que el obelisco prácticamente. Le volaron la cúpula arriba. Sí, no, ojo. Este no llegaron a construirlo. Pero si vos lo ves acá, tiene ornamentaciones que después se la sacaron encima. Claro. O sea, la habían construido, había quedado bastante lindo. Pero todas las agujas neogóticas que ves arriba se las sacaron todas. Se las sacaron todas. Esa especie de manzana que tiene arriba también. Qué cosa rara, ché. A ver, a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos que averiguar más sobre esto. ¿Por qué se tomó esa decisión de volar la parte de arriba? O sea... No, no la volaron. No llegaron a construirla. Era una maqueta lo que viste en la primera foto. Ah, está. No, 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 no. Bien. Esta foto me encanta y esta cuadra me encanta. A ver si alguien la reconoce. Hay un monumento. El monumento existe todavía. A ver si alguien sabe. Sí, ya sé que sabes. A ver. Bueno, ese es el monumento a Carlos Pellegrini. Pará, ¿querés presentarla? ¿Querés presentarla y que cuente cuál es? Dale. No, no. ¿No se anima? ¿No se anima? No, no sé. A ver, pará, a ver. Sí. Dijimos, esto es. Todas esas casitas lindísimas están solo en la calle Libertad. A la izquierda está Arroyo y a la derecha Alvear. Esa es la plazoleta Pellegrini. En retiro. Enfrente estaría la embajada de Brasil y la embajada de Francia. Ahora, de todas esas casitas voló todo. Voló todo. Solamente ese monumento quedó. Si pasás a la siguiente foto vas a ver que es ahora. A ver, vamos a ver. No lo reconocía ni a palos. Mirá que paso todos los días por ahí. Lo único que quedó es el monumento. A ver. ¿Querés aparecer en vivo, mi amor? No, le da vergüenza. No, le da vergüenza. Y quedó el monumento. El monumento, mirá. Bueno, hay un montón de edificios racionalistas. Simpáticos. Simpáticos que no dicen mucho, pero... Sí, no, no dicen mucho. Es el mismo ángulo. Es el mismo ángulo. Y no quedó nada. Las fueron comprando de a una, demoliendo de a una y construyendo eso. No quedó nada. ¿Cómo va cambiando la ciudad, eh? Parece mentira, eh. Vivimos el día a día y se nos pasa, ¿no? Y no te das cuenta. No te das cuenta. No te das cuenta. Sí, realmente nos gusta mucho esto, poder recapitular. Lamento que haya sido, a través de una cuarentena, que nos tenemos que poner, que nos ponemos a reflexionar sobre esto, ¿viste? Pero ojalá, ojalá que se tome un poco de conciencia de lo que se está perdiendo de historia, ¿no? Yo creo que sí. Vos pensás que en la década del 40, 50, tenían un montón de estas casas, monumentos, edificios. No le daban la importancia que le damos ahora. Claro. Ahora que queda poco, poco de todo esto, sabés que tenés que cuidarlo. Sí. Porque antes decían, bueno, lo de muero y van a hacer algo más lindo. Sin embargo, hoy ya sabés que no. Van a ser estos edificios donde vivimos nosotros ahora. Bueno, José, nos vamos a poner en un terreno áspero ahora. A ver. Uy, ¿y esto? ¿Qué es el Luna Park? El Luna Park. A ver, acercálo un poco. Creo que hace una semana o dos semanas subí un video acerca de esto. Este es un festejo que hicieron los nazis, los nazis argentinos, que había 70.000, 60.000 afiliados al nazismo en el año 38, se calcula. Cuando Alemania anexiona a Austria, el tercer rey, se hizo un festejo, y si ves ahí había, se calcula, 20.000 personas en el Luna Park. 20.000 personas, miren lo que es. 20.000 afiliados al nazismo. Estremendo. Estremendo. Una locura. Si pasás la siguiente foto, es la misma, pero es un detalle donde se ve un poquito mejor. Che, a ver. ¿Puede ser? ¿Nadie más está escribiendo abajo o se trabó eso? No, dice, no digo nada original, pero poco se cuida el patrimonio vivo en el Mar del Plata, que ocurrió, y sigue ocurriendo lo mismo. Se tiran edificios históricos para hacer unos mamotretos horribles. Ah, ve, yo no leía lo que estaban diciendo. No, no, pero sí. Ahora sí. Lamentablemente pasa eso. O sea, o si no, tenés situaciones en las que te dicen, bueno, tenés que conservar la fachada, y te conservan un pedazo de fachada nada más, que fue lo que pasó con el Banco Galicia, y quedó como si fuera la fachada, como si fuera una escultura, ¿no? Y después tenés un edificio enorme que lo ves de toda capital federal. Justo publiqué una foto de esa fachada y del edificio como era, no sé si llegaste a verla, después te la mando. La verdad que fue un edificio. Fue hermoso, el edificio, y ahora pusieron esa torre, qué me diré, no sé, 30 pisos. Sí, 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 sí. Se la ve desde cualquier punto. Es impensable. Bueno, acá tenías la foto esta que tiene más detalle. Claro, fíjate la cantidad de gente que había, las banderas. Y ahí no se ve, pero hay banderas argentinas mezcladas con las banderas nazis. La verdad que es horrible, pero bueno, es parte de la historia. Hay que mostrarla, si no. O sea, el símbolo nazi está bien, pero por el cost... Digamos, hay una... Hay algo que yo no reconozco, que es la... Como el engranaje este, que está ahí. Que era una cuestión de producción, de... No, la verdad que no sé. Ah, fotos antiguas es el zurdo, zaparrastroso. ¿Qué decía ahí? Cualquier cosa, cualquier cosa. No sé, esto es televisión en vivo. Sí, sí, no, 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 deja, deja. A ver, todo el mundo es libre de opinar lo que quiera. O sea, estamos en libertad. Sí, por supuesto. En democracia, así que, que quiera decir lo que quiera. Ya está. La gente que opina, yo nunca censuro a nadie. Después lo que vamos a hacer es ir viendo cada uno de los mensajes y vamos a ir respondiendo a cada uno si amerita que sea. Porque un mensaje así, la verdad que... No sé, a ver, bueno, sigamos viendo fotos. Esta está buenísima. Bueno, si ves el mapa te das cuenta por la forma que es. Es la capital federal. Sí. Pero... Ahora, vos vas a ver al norte y al este, el río La Plata. Sí. Pero hay mucho verde. ¿Qué es eso verde? Demasiado verde. Todo eso verde. Y estamos hablando del año... 1892. 1892. Mirá lo que era, bueno, capital federal. Así. Todo verde. Ah, mirá. Mirá, el partido... Ahí, ahí, a ver. Paso mucho por acá por las cañitas. Y entiendo de que las cañitas le dijeron... O sea, le pusieron ese nombre porque estaban los cañaverales, ¿no? Claro. Por ahí. Ibas por el camino de las cañitas, que hoy es Luis María Campos. Claro. Y eran todos cañaverales. Eran todos cañaverales. Era el bajo. Exacto. Nada. Ahora, vos fijate lo que era la ciudad. Sí. Buenos Aires, era lo que hoy es el centro de Buenos Aires. Claro. Retiro, Recoleta, San Nicolás, Monserrat, hasta La Boca y hasta Balvanera, Telonce. Después había otros dos partidos, el partido de Belgrano y el partido de Flores. Como hoy tenés el partido de Avellaneda, bueno, en esa época esa parte de la ciudad no pertenecía a Buenos Aires. Ajá. Recién después de la revolución de 1880 se decidió hacer una capital federal que fuera más grande. Pero el resto es todo campo. Mirá Caballito, Almagro, Palermo. Mirá lo que es Palermo. Palermo, sí. Que era parte del partido de Belgrano. No existía. No existía. Todo campo. Mirá todo lo que es el oeste. Pasando Flores o arriba. Todo lo que es Liniers. Lugano. Mirá lo que es eso. De Voto. Ya había algunas estaciones de tren. La verdad que está para verlo, al igual que el otro mapa, para verlo mucho más en detalle esto. Sí. Lástima que yo no puedo publicar con calidad en Instagram, pero... Podés estar mirándolo una hora y encontrás un montón de cosas que... Son loquísimas. Sí, son muy locas. 1892. A ver, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Quiero ver fotos. Me vuelvo loco. Es fenomenal. La creación de la estación de subte. Terrible. Mirá, alejalo un poquito, porque no se ve tan bien. A ver, alejalo un poco ahí. Lástima que no se ve, porque al fondo, en el punto de fuga, se vería la cúpula del Congreso. Bueno, ahí lo voy a acercar para ver si... Ahí se ve. Ahí está, ahí se ve. Ahí apareció el Congreso. Bueno, eso viene a ser Avenida de Mayo y... Entre Santiago del Estero y San José. El primer subte, esto tiene que ser en 1911. El primer subterráneo no se construyó un túnel. Se levantó toda la Avenida de Mayo y la Avenida Rivadavia para construirlo. Esta foto es más para ver en detalle. Después la voy a publicar en mis historias también. Este edificio de acá es el... ¿Cómo se llama? La inmobiliaria, a la izquierda. Esa es la inmobiliaria. La inmobiliaria. ¿De qué año es esta? 1911. El Barolo no existía todavía. Claro, por eso te preguntaba. No existía el Barolo. 1919 fue que se inauguró el Barolo. No, un poquito más. 23 creo. ¿23? Sí, 1923. 1923. A ver, a ver. ¿Con qué me vas a sorprender? Ya te conocés el orden, no te puedo mentir. No, no me acuerdo en qué orden está. No, 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 no. Pero vendían cocaína. ¿Cómo es esto? Es una publicidad de cocaína. Che, no puedo ver la foto. No puedo ver lo que... No sé por qué. No puedo ver lo que está escribiendo la gente. Es como que se traba. Se traba. Pero no importa. Oye, perdón, esto es todo vivo. Sí, pero esto es vivo. A ver. A ver. Yo estoy... Uy. A ver, mi amor, escribí algo. ¿Eh? Mandó algo. A ver. Un hola. Ahí mandó un hola. Caras y caretas. Sí, puede ser una publicidad de caras y caretas. No me acuerdo. Ahí está. Sí, sí, sí. Ahora está funcionando. Ahí está mi esposa. Mandó un corazón. Qué genio. Y ya era tremendo. Pero en esa época, la cocaína, la heroína, se vendía en la farmacia. Sí. Hoy es increíble estar con un gramo de cocaína y te comés cinco años de cárcel. Claro. En esa época era lo más común. Era lo más común. Sí, hasta imagínate. Hacían publicidad. Sí. Miren lo que es. Publicidad del subterráneo. Sí, tal vez en el subterráneo. Pero además, la cara de loco del tipo. Es muy buena. Es muy buena. Bien dealer, ¿viste? Que te vendo cocaína. Sí, estaba re duro. Estaba durísimo. Vamos con esto. Ah, esta foto me encanta. ¿Esto dónde? El campo, en medio del campo. Sí. ¿Te podés imaginar dónde es eso? Son fotos de Buenos Aires. ¿Qué puede ser? Estamos hablando de Capital Federal. Sí, Cava. Este no es el arroyo que siempre se inundaba. No. Sí. El Maldonado. Es el arroyo Maldonado. El Maldonado. ¿Qué tal? La pegué. Esa es la avenida Juan Bejusti y Santa Fe. Mirá vos. Lo que era. Es increíble. Vos tirabas la mojarrera y sacabas mojarritas. Sí. Juan Bejusti y Santa Fe. No. No, 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 no. Miren lo que es esto. Así era. Ahí. El arroyo Maldonado, sí. El Maldonado. El Maldonado. Ahí estaban preguntando. Sí. Y mirá, pasá la siguiente foto. A ver si descubrís dónde. El Maldonado. Esas fotos de esa época, del siglo XVIII. Perdón, XIX son... Es una locura. Sí. Pero XIX viene abajo, ¿eh? O sea, ¿qué? ¿1910 será? No sé. No, no, no. XIX de 1860 a 70. 1860. A ver, mirá de esta. ¿Qué es esto? ¿Esto dónde? Esto es acá, ¿no? Esto para que te ubiques, ¿sabes qué? Que es Paseo Colón y Alcina. ¿Paseo Colón? No. Claro, llegaba el río ahí. Claro, acá se nota bien. Tenías la barranca. Sí. Y después estaba el río. Paseo Colón y Alcina. Paseo Colón y Alcina. Claro, el bajo. Entonces el río de la plata. José, ¿estas fotos de dónde las sacaste? Ah, esta foto es clásica. ¿Quién es el autor? No me acuerdo si esta foto es del archivo Whitcomb, pero en el Archivo General de la Nación está. En el Archivo General de la Nación. Ah, ¿sabes qué? Una de las preguntas que habían hecho era ¿cómo accedes al Archivo General de la Nación? ¿Podés ir, tocar la puerta y decir ¿puedo ver? ¿Tenés que presentar el DNI? Sí. Tenés que dejar la mochila abajo. Lo ideal es llevar un pendrive porque vos buscás las fotos te las podés mandar por mail pero más rápido, pendrive y listo. Bien. Pero si por accidente, sí. Sí, sí, sí. Es bastante fácil. El tema es conseguir la foto que necesitas. Yo cuando fui la última vez fue en abril del año pasado. Tienes los ficheros metálicos viejos vos tirás y buscás la ficha sacás la ficha y dice el número de foto y después la buscás en la computadora por caja y por número. Por suerte, las fotos las tienen digitalizadas. En esa época, en ese momento ya estaban digitalizando el archivo o sea, iba a ser más fácil buscar en la computadora pero hoy por hoy no podías buscar la computadora. Claro. Bueno. Bueno, la pinté para que se note. Ah, para ahí me están preguntando si me copio las fotos que quiero. Las fotos sí, te las dan. Cuando fui en abril del año pasado vos podías llevar hasta 10 fotos te salía 50 pesos. Si querías llevar 20 fotos eran 100 pesos y así. Ah, te las cobran, digamos, las digitales, o sea, sí. Sí, pero 50 pesos por 10 fotos... Sí, no, es un valor simbólico. Es un valor simbólico. Está perfecto. De alguna manera tienen que poder cuidar ese patrimonio. Mirá, ahí están preguntando si es la aduana de Taylor. Sí. El edificio que pinté de rosado obviamente es la Casa Rosada. Esto es fin del siglo XIX. Será 1890. Sí. Están terminando la Casa Rosada. A la izquierda está la aduana de Taylor demolida 1893-1894. A la derecha la estación central de trenes. Andés estaba en el centro. Ah. Mirá. Para que un día se incendió o la incendiaron, no se sabe. O sea, dice que se incendió pero en realidad ya no la querían ahí al lado de la Casa Rosada. Claro, tenía la estación de tren directo. Claro, así que el tren lo mandaron a Retiro. Sí. Y había otro ramal que iba hacia el sur. Lo mudaron a la estación Venezuela, después a Casa Amarilla y después chau. Este lugar tengo que ir. Tengo que ir porque es increíble. La estructura que tiene es qué palacio. Es maravilloso. Es maravilloso. Si no miras los edificios de atrás dirías, no sé, es un castillo en Suiza. Es increíble. En Austria. Miren lo que es la estructura esta. Sí. Mirá lo que es la aguja. Las cúpulas. No, ahí pusieron al cine y paseó Colón, no. No, 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 no. Esto es Córdoba y Esmeralda. Córdoba y Esmeralda. Córdoba y Esmeralda. Uno de los edificios de los hermanos de Esmeralda. Le va a pasar la siguiente foto. Ahí vas a ver una foto sin editar, sin nada, sacada desde abajo para que lo ubiquen alguno. Sí, Córdoba y Esmeralda. A ver. Para que me hice lío con las... Mientras voy aprovechando a leer un poco. La actual. ¿Encontraste? Sí. Ese está sin editar, sin nada. ¿Cómo se ve realmente? Desde abajo. Increíble, ¿eh? Y ahí escriben, es verdad, Benzich tiene unas casas hermosas. Sí. Sí. El arquitecto Lemonier, es el que las diseñó a todas estas. Hermosa. ¿De qué fecha es la foto? Ah, los edificios. Este tengo entendido que es 1927. Pero vos buscás la fecha en distintas publicaciones de inauguración de los edificios no es correcta. Más o menos entre 27, 28, 30 y 32. Sí. A ver, ¿qué más? ¿Cómo estamos de tiempo? Mi amor, ¿qué era eso? Y 50. charlando? Vamos por la foto 43 y me dijiste y eran 70, ¿no? Bueno, sigamos. Vamos, vamos. Esta me encanta. Muchos la conocen, pero algunos se sorprenden porque nunca la han visto. ¿Esto dónde? San Petersburgo, Moscú, Kazán, Vladivostok. Es increíble esa cúpula. Y ya no está más, ¿no? No, ¿cómo que no? Sí, está. A ver, pasá la siguiente foto. Enfrente del parque Lesama. Plaza San Martín, no. Sí, enfrente del parque Lesama. Sí, San Telmo. ¿Sabés que jamás? San Telmo casi la boca. Jamás la vi. Ah, no. Sí. No, 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 no. No, miren lo que es. la iglesia rusa. ¿Sabés qué pasa? Si nunca paso por ahí. Pero, claro, la taparon toda encima. Yo te voy a ser sincero, hay muchas cosas de Buenos Aires que conozco por las fotos antiguas. digo, guau, ¿esto qué es? Por ahí no me pasa ahora, pero me pasaba antes. Entonces tenía que ir a verlo y a sacarle la foto. Claro. Sí, venía a Brasil, casi defensa por ahí. Sí, hay visita guiada. Igual ahora no hay visitas guiadas, lamentablemente. No, ahora no, no, no. Creo que lo más cercano que estamos a los edificios es esto, es a través de estas fotos. Podríamos hacer visitas guiadas por internet. Por internet. El C, pero... ¿Qué foto que te... No, no, la que encontraste acá, ¿eh? Porque está la típica del C, por arriba de Buenos Aires, pero esta no la había visto nunca, ¿eh? Muy buena. Esta es el archivo general, es lindísima. Sí, muy buena. Abajo, el Palacio Barolo sobre Avenida de Mayo. Encima de eso, por arriba del Barolo. No, no, no. Fotón. Sí, además terrible cúpula, que si la ves bien en detalle... Sí, miren lo que es, el C, pará. Mirá, ahí se ve la cruz esvástica. La cruz esvástica de los nazis. No. No, vos pensás que en ese época era la bandera de su país. Claro. Hasta ese momento, hasta el 1934, era un país más o menos normal, dirigida por un loco, por un enfermo, pero no se sabía lo que iba a venir después. Acá me decían de que tengo que patear más la ciudad. La vengo pateando, la vengo caminando y cada día le encuentro más cosas, ¿eh? No hay manera de patearla completa, la ciudad. Eso es lindo. Sí, todo el tiempo estás descubriendo y cada vez que vas a un lugar nuevamente encontrás nuevas figuras, nuevas cosas. Pensás que son 48 barrios. Sí, no, no. Es más, la verdad, mi objetivo es ir a cada barrio y hacer fotos comparativas de cada barrio. Pasa que hay barrios de los cuales es difícil conseguir fotos antiguas porque vos viste, hay barrios que eran campos. Claro, eran campos. Eran campos. Obviamente hay miles de fotos del centro de la ciudad pero hay otros barrios más alejados de los cuales Versalles, por ejemplo, que publicé hace poco. No hay tantas fotos. Además, tiene que ser interesante para hacer una linda comparativa. Sí. Sí, sí. Tiene una linda esquina. Probablemente sea muy semejante, digamos, a lo actual. Digamos. Y yo supongo que sí, en muchos casos sí. Pero son lindas para comparar porque de repente ves un auto antiguo, en la foto nueva ves un auto actual. Claro. una misma casa como la han reformado también. Exactamente. Porque vos ves las fotos antiguas siguen, las casas antiguas siguen existiendo pero muchas les agregaron otro piso arriba, les cambiaron la puerta, les cambiaron la fachada. Es una ciudad llena de contradicciones. Qué buena frase esa, ¿eh? Una ciudad llena de contradicciones. No la dije yo. ¿Quién la dijo? Ah, no. Sí, la verdad que soy... Te digo que es para letra de canción, te digo la frase que te acabas de mandar. Sí, entonces hay que dedicarse a la poesía, Jorge. Nos quedan cinco minutos, José. Hacemos esta foto y lo que podemos hacer es el viernes que viene, misma hora, mismo canal, hacemos otro recorrido por Buenos Aires. Es cierto que levanten la cuarentena el viernes que viene y salgamos todos a la calle. Acá había estado. Uy, sería una notición si fuera así, porque seguramente encontrarían la vacuna, digamos, para el coronavirus. Esto. Bueno, ves esto, esto que es barrio, barrio. Estas son las fotos que me gustan, de los barrios. Hay que tener un colectivo, ¿dónde puede ser esto? Yo lo veo y se me hace se me hace palermo por el lado de no, frío, frío. Es un barrio nuevo, entre comillas, Caballito. Caballito es. A ver, tenemos la foto actual. A ver, a ver, ¿cómo se ve ahora? Ocrea. Voló el bulebar, voló el bulebar, voló el bulebar. Esto es Rivad y Carabobo. Rivad y Carabobo. No quedó nada. Claro, vos ves la otra foto y parece cualquier ciudad chica del interior de la provincia de Buenos Aires. Claro. Lo transformás y ves todas esas moles ahí y otra vez no puedo leer, che. Soy un queso paraíso. No, igual quedate tranquilo, si no, se volvió a trabar. Pero igual ya estamos. Quedamos en Rivad y Carabobo. La próxima continuamos ahí. Es genial. ¿Te quedaron muchas fotos ahí? Sí, quedaron un montón más. Va a charlar de café el viernes que viene a las 18 de nuevo. Con fotos antiguas, vea. José. Charla de mate. Ah, mirá. Charla de mate. Mirá mi mate. ¿Y ese? Escuchame, ¿no la querés presentar a tu mujer? ¿No se anima? No, vea como vos, está ahí escondida. Una genia. Bueno, José, un honor nuevamente haber compartido este recorrido histórico por Buenos Aires. Y bueno, nos vemos el viernes que viene a las 18. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. dale, un beso para todos y bueno, después les vamos a responder los mensajes. Dale, así que bueno, nos vemos. pará, pará. Estén atentos, porque ahora dentro de un ratito voy a publicar un video. Bien. Pará. Yo publiqué un video para, no me acuerdo, dos o tres meses. Sí. Lindísimo, tuvo un montón de comentarios, un montón de veces compartido. Bueno, yo no sabía que era un video más largo y lo encontré completo. Así que ahora voy a publicar otro video con otras partes. Vos no sabés lo que es ese video. Hermoso. De las calles de Buenos Aires. Vamos a estar atentos a eso. Estén atentos, en media horita, no sé, después de comer factura o algo. Tengo una... Un honor, José. Un honor. Gracias, Nino. Un placer verte y bueno, que estés bien y todos allá también que estén bien. Chicos, cuídense. Listo. Hasta luego. Chau, chau, chau.